Yaoma, me han contado hoy que hace tres años, después de un partido, montaste una gordísima al estilo Mourinho, que le pegaste a la Federación Catalana de Fútbol lo que no está escrito, pero al estilo Mourinho, me han dicho. Pregúntale a Yaoma por eso, hace tres años, que monté un número al estilo Mourinho. Es la única vez en 40 años, mira cómo soy de carácter. ¿Pero qué pasó al estilo Mourinho? La primera vez en 40 años que me han expulsado de un campo de fútbol. Y porque yo quiso que me expulsaran. ¿Cómo? Sí, señor. El árbitro no tenía la tarde, se equivocaba todo el color banquinegro que era del Mataró. Nos dejó con ocho jugadores en el campo y perdímonos en el minuto 85, chicos, 4-3 en el campo del español. ¿Entendido? Y ¿sabes qué hice? Digo, ven para acá, hombre. Al árbitro. Sí, señor. Digo, expúlsame. Dice, ¿por qué? Digo, porque ahora en este momento no tengo nada más que protestarte y que me expulses, porque cuando entre dentro y ve a mis jugadores llorando, ¿qué les digo? ¿Entendido? Y me expulsó. La única vez en mi vida. Y pasaron más cosas. Y pasaron más cosas. A ver, cuéntame. Porque al día siguiente, este señor que tiene la medalla, la insignia de la Federación Catalana de Fútbol, devolvió la insignia porque se consideraba maltratado en nombre de su equipo. Y aparte de esto, yo me fui... ¿La devolvió? ¿Lo devolvió? ¿O dudó en si recibirla o no recibirla? Yo, ¿la qué? ¿La medalla? La medalla. No, la medalla al final la tuve de ir a buscar porque yo no soy machista, como dice la señora, y mi mujer, que es la que manda en casa, me dijo, vete para allí rápido a buscar la medalla. Y en la época de la puerta que había uno de los canapés que no veas allí. Con tu mujer me ha tenido que hablar, ¿verdad? Ya, con tu mujer me ha tenido que hablar, yo. Lo que no entiendo es cómo no te ha dado un infarto en un banquillo. Le ha dado un infarto. ¿Te ha dado? Un infarto que se me ha comido el 33% del corazón y varios de pequeños. Pero allí en el banquillo. ¿Qué coño? Si no me he enterado hasta que me has metido en el tubo ahora últimamente. Pero te quedaste de pie. Hombre, ¿cómo no se te va a quedar un infarto a ti un día que esténes de jugar contra el Valencia B con el hospital en segunda B? Y es un partido de vida-muerte. Y sacamos de puerta nosotros, sacando, hay de centro nosotros. Y a los 30 segundos perdíamos 1-0. Somos de bala y teníamos que ganar por fuerza. Somos de bala. ¿Qué pasó al final? ¿Eh? Que a la segunda parte me dio un 2-pa-tiem y se me llevaron porque ya perdíamos 3-0. Toma y cuando ganas. Pero yo no me meto con el Madrid. Que no me metas en el marincón. No, no, no. Ya está. No, no, no. Cuando hablamos serio, hablamos serio. Ahora hablamos serio. Luego cuando salgamos, ¿y qué? ¿Por qué nos damos un beso en la boca? Ojo. Llama, ¿por qué siempre hablas tanto de tu mujer? Porque mi mujer ha sido lo que a mí me ha puesto en el sitio de la vida, hombre. Mi mujer es una santa para mí. ¿Entiendes? Y llevamos, estuvimos 30 años a prueba y luego nos casamos. ¿30 años de novio? A prueba. Te tuvo. Y luego nos casamos. ¿A qué caro? Te tuvo a prueba. A prueba, sí. Te tuvo. Sí, sí. Y cuando estaba segura que me dio eso, porque de mí no se fiaba nadie. Tú piensa que al baranda, a los 18 años, fichando en el Betis, duré 7 meses. ¿Qué me vas a decir tú a mí de la vida? 7 meses en el Betis. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Venta Vega, Patata Luz, la venta Antequera, la venta Baola, la venta Marcelino. ¿Qué crees? ¿Por qué te crees que yo a los jugadores, yo a los jugadores? Antes de que vengan ya. Oye, yo sé. Hombre, para mis jugadores cuando yo digo, aquí empieza Jaime y aquí acaba Jaime y empieza el míster. No hay nadie que se la salte, ¿eh? Y tú ya lo has oído. Oye, por ahí, ¿quién es mi carácter? No, pero aceptemos que Tomás tiene un poco de razón en una cosa. Jaime Kreisel... Yauma, yauma. No, no, él me ha dicho Jaime al entrar aquí. Me ha dicho, llámame Jaime. No, no, sí. Yo quería... Porque si tú querías llamarle a Jaime y él es... No, 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 él quería llamarle señor... Si llames ya un otro, bueno, llamarle a Jaime. Yo te diré, ya me hiciste bien. ¿Qué sé? Porque yo quería pedir un intérprete. Pero lo que pasa, que como en Cataluña somos también españoles, hablo castellano, es donde tengo que hablar castellano, como he hablado con esta señora y como he hablado con... Eso sí que tengo que... Pero si querías un intérprete, te lo poníamos también. Yo te digo que dices cosas que al Cataluña no tiene traducción. ¿En qué termino? Pero si tú quieres... Tú eres español, a la pena me engañan. No, no, no. Tú eres más español que mi... Por favor, por favor. Tú, aquí estás viviendo bien. Por favor, por favor, por favor, está Petón. Está Petón, que ahora está en el nombre de Pila, Petón. Y eso te lo digo en serio. Si tú prefieres que te haya me llamo, ahí yo he encantado. No, no, Jaime, lo que sea, me da. No, no. ¿Quién que no me llames, señor, que solo me lo ponen a las cartas, me puedes decirlo? Digo que Tomás tiene un punto de razón en que... Tú lo sabes, eh, Petón. Siendo un catalán fervoroso, le llaman el tigre de Cataluña. ¿El tigre te llaman? A Grisel. Oye, nacido en el flote y me llaman de Sanz, debe ser todo. Sí, le llaman el tigre. ¿El tigre por qué el tigre? Porque es un entrenador ardoroso que es un poco... Por el carácter. Yo un poquito tenía de carácter. Bueno, sí que tenía. Bueno, menos mal que todo lo ha dejado. Pero que tiene Tomás... Que siendo eso es verdad, sin embargo, si lo conoces por primer día, te parece un madrileño de Chamberí. Exacto. ¿Por qué? Por los déjes, por la forma de hablar, por las coletillas. ¿Por qué? Acaba de llegar un mensaje diciendo... ¿Por qué? Que tienes una... A Luis Aragonés. ¿Por qué? Este tiene siete yemas. Este sí que tiene. Este sí que tiene. Luis Aragonés. Y detrás del bosque. Ese sí también. Este sí que son de los buenos. Y si le metemos caña, metemos a Camacho. Y si no, metemos a Michel. Por eso no parece... ¿Eh? ¿Michel? ¿Qué tiene que ver Michel con Camacho? También el entrenador, hombre. También el entrenador del Madrid. A ver con tantos millones que hubieran hecho estos. A ver qué hubieran hecho. ¿Tus abuelos de dónde son? Sin cachondeo. Tus abuelos son de aquí. Del Clot. ¿Qué es eso? Barrio de Salón. Hombre, Barrio de Salón. Tú tira del carro, en mi caso. Tú tienes raíces por aquí. Un día vas allí, habla conmigo porque tienes que entrar con un salvoconducto mío. Si no, no entras. ¿Qué pasa? Hay tú, bolas, todos los... Hombre, no, no, Kiko, yo no, yo no. Yo mira, yo... Como los charlines aquí. Yo ni un duro. Pero lo que tengo claro es que donde voy se me respeta, eso sí. Porque no permito que se me respete.